Este fin de semana iniciará la fase final de la cuarta Copa Lipatincitos, evento organizado por la Liga de Patinaje de Antioquia. Esta nueva cita contará con aproximadamente 500 deportistas infantiles que participarán en las categorías de hockey patín, patinaje, carreras y artístico. Representantes no solo de equipos antioqueños, sino de clubes de todo el país. El escenario para disputar las competencias será el patinódromo Guillermo León Botero de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín entre el 26 y el 28 de octubre. Los participantes obtuvieron los cupos luego de clasificar en los diferentes zonales en la modalidad de carreras y artístico. Y deportistas pertenecientes a los diferentes clubes afiliados a la Liga que se encuentran en reconocimiento deportivo vigente en la modalidad de hockey patín. Liga de Patinaje de Antioquia